¡A patrullo, ya ando! Pues mira, ha quitado el cheque BB, a los funcionarios les ha bajado el sueldo, las nóminas un 5%, ahora congela las pensiones, también. Vale, Carlos, ¿no? No me... No, no, que te lo digo en serio, pero no hay otras maneras de recortar el presupuesto general que tocando las pensiones, tocando los sueldos de los funcionarios... ¿Pero tú crees que Zapatero está contento tomando esas medidas o es que alguien la ha presionado por detrás y la ha apretado? Va, va... Si tú eres el jefe de Chiringuito, Jordi, y tú tienes que tomar... Si tú tienes presupuesto para hacer este programa, y te dicen de repente, mira... Esto se me ha vuelo. Hostia, Jordi. Pon música, pon música. Maestro, música, maestro. Planos besos de edificio. Venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia, sí, la Aurelio. El que debe de estar contento es Rajoy, ¿no? Porque él pedía que el gobierno actuase, que tomase medidas de una vez. Sí, pero él dice que está en total desacuerdo. Y lo dice uno de derecha, y en cambio, un socialista, lo primero que hace es meter mano en los recursos sociales. ¿Pero el PP qué es ahora, el partido proletario? Pues mira, sí, sí, podría serlo. Mira, le has dado una idea que te cagas. Pero, a ver, alternativa. ¿Alternativa no? Hoy es una alternativa, no me jodas. Esto aquí se necesita un tío que tenga los cojones suficientes como para dedicarse a la política de forma completamente altruista y diga, yo voy a estar cuatro años, porque al siguiente no me va a votar ni Dios. Sí, pero yo arreglo esto en cuatro años. Me juego la butaca, porque yo estoy aquí para arreglar esto. Pero tomando medidas drásticas... Pensando en perder las siguientes elecciones. De verdad, no, exacto. Pensando en que no te van a votar. ¿Y qué harías tú, qué harías? Joder, pues lo primero, una huelga general a tomar por culo. A ver, Carlos, una huelga general ahora. Cuando, en cambio, hemos estado mucho tiempo cerrando empresas privadas y aquí no pasa nada. ¿Y qué pasa? ¿Que solo se sale a la calle cuando se le toca la cosita a los funcionarios? También es verdad. Un sindicato tendría que estar quemando contenedores. Son unos vendidos. ¿Para qué ha servido toda esa sangre derramada, todo ese sufrimiento, para tener unos derechos que ahora están vulnerando? ¿Sangre derramada, ahí...? No, ahí, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? Si tengo un coche ahí, a la... Esa es la calle, fue donde la demagogia un poco. Oye, chino, vale, no. Si nos llamas demagogia, yo si lo llegas a saber, me voy contigo al desierto para no escuchar todo lo que he tenido que escuchar. O sea, ver el telediario de esta semana ha sido, pues eso, sentarse para que te guantes. Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el... Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el... Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el... Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el...